Buenas tardes a todos. Cuando estén preparados, comenzamos la comparecencia. ¿Ya? Bien. Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Disculpen el retraso, pero estamos reunidos en la comisión COVID y, bueno, esta mañana los datos que había que analizar eran, sin duda, importantes, eran numerosos y hemos retrasado la salida para comparecer ante ustedes. Gracias. Esta mañana, como les digo, ha tenido lugar una nueva reunión del Comité de Seguimiento COVID-19 y lo diré con total claridad. La situación es preocupante. Las ganas de recuperar la vida normal han hecho que demasiada gente olvide de dónde venimos y cuál es el motivo de que estemos en esta situación. El virus no ha desaparecido. La pandemia sigue causando estragos en muchos lugares del mundo y en nuestro entorno hay rebrotes preocupantes, muy preocupantes. Cada día vemos a nuestro alrededor cómo se están cometiendo graves irresponsabilidades. No las permitamos. Calles, plazas, playas donde no se guarda la distancia de seguridad. Grupos que se concentran ignorando cualquier normativa. Personas que se enfrentan a las limitaciones que se han establecido para garantizar nuestra seguridad en locales de todo tipo. Seguro que saben de lo que les estoy hablando. Muchos han olvidado que sigue siendo necesario lavarse las manos y la higiene para evitar la transmisión. O que el uso de las mascarillas es obligatorio y es un seguro de vida para todos. Un uso adecuado, pese al calor. La mascarilla de proteger nariz y boca no es un elemento de adorno para cubrir solo la barbilla ni tampoco para llevarla en la mano o junto a la cara. Hemos ganado terreno a la epidemia. Pero si regresa, nos hunde. Nos estamos jugando mucho y creo que todos debemos ser conscientes de ello. Corremos un gran riesgo de volver atrás en un confinamiento que sería difícilmente soportable por muchos y que nos obligaría a retroceder, a cerrar muchos comercios y empresas y que supondría sin duda un golpe casi definitivo a la existencia de miles de puestos de trabajo. Los aplausos de cada día a las ocho de la tarde, en agradecimiento a los sanitarios, habrán sido solo una pose de quienes ahora irresponsablemente vuelven a poner sus vidas en peligro. Y no podemos mirar hacia otro lado. Hay un riesgo claro para la salud y tenemos la responsabilidad de proteger a cuantos viven en la región de Murcia. Porque hay quien está poniendo en peligro sus vidas. A lo mejor no la suya, pero sí la de nuestros padres, la de nuestras madres, la de nuestros abuelos. No podemos olvidar que han fallecido 150 personas en la región de Murcia. No queremos que haya ninguna pérdida más. Esto nos lleva a tener presente cualquier, repito, cualquier tipo de decisión. Y ya aviso que encima de la mesa hay planteamientos muy drásticos. Estamos en un momento crucial. Nadie quiere volver a las fases que dejamos atrás gracias a la responsabilidad de todos. No hagamos ahora que lo que logramos entonces, a costa de tanto sacrificio, haya sido en balde. Por ello, hemos de extremar la precaución. Este miércoles, pasado mañana, se abren las fronteras. Será un momento muy esperado por un sector imprescindible para todos nosotros, como es el turismo. Estamos empezando a recibir, y es solo el principio, a miles de personas que vienen a su segunda residencia. Y son la esperanza de muchos comerciantes, pequeños empresarios y autónomos. La región de Murcia ha sido y es y seguirá siendo un destino preferente para millones de personas. Y es lógico que cada vez más gente quiera vivir y disfrutar todo lo que este privilegiado rincón de España les ofrece, que es mucho. Y la llegada de turistas es fundamental para que podamos mantener miles de puestos de trabajo, para seguir avanzando. Pero también hoy conlleva riesgos. Y por eso necesita de medidas de prevención, de un plan que garantice que quienes llegan a España lo hagan sin riesgo para ellos y sin riesgo para nosotros. Es necesario que viajen seguros. Por eso, hoy reclamamos urgentemente PCRs en origen, la realización de PCRs en origen. Necesitamos que haya mucho mayor control de las personas que vengan desde zonas con brotes o con una incidencia elevada. Necesitamos información precisa y detallada de quienes vienen y de cómo localizarles. Al igual que a todos los que vienen desde otras zonas de España, deberán comunicarnos también que están aquí para que podamos orientarles y para mandarle la información precisa e imprescindible. Necesitamos medidas fiables que garanticen la seguridad de todos. El triple control que ha puesto en marcha el Gobierno central es claramente insuficiente, como se ha demostrado con la llegada a España de tres personas infectadas que han extendido la enfermedad a 32 personas en la región de Murcia. Que uno de los controles sea simplemente un examen visual no es serio, por no utilizar un calificativo maturo. Pero a esto se suma rellenar un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y una toma de temperatura que es algo que no se puede usar como referencia, según ha expresado ya la comunidad científica. Espero sinceramente que, como sucedió al comienzo de la pandemia, el Gobierno central no vuelva a llegar tarde. Ya entonces pedimos que se tomasen medidas y dejaron pasar unos días muy valiosos antes de ponerlas en marcha. Hoy le exijo que cambie esos controles ineficaces y que, conjuntamente con la Unión Europea, aumenten los controles y colaboren con nosotros, facilitándonos todos los datos de quienes vienen. Nosotros estamos preparados y tenemos el dispositivo organizado para monitorizar a todos. Somos un destino seguro y queremos seguir siéndolo. No lo pongamos en peligro. Hoy hemos analizado la situación actual. Otro tema que nos preocupa es la llegada de pateras. Vienen de territorios como Argelia, con altos índices de contagio. También aquí necesitamos la implicación del Gobierno central, que debe garantizar espacios para que puedan permanecer en plenas de condiciones de seguridad. Esta también es una cuestión clave. Si hay un positivo, debe cuarentenarse todos sus contactos de momento y de inmediato. Vuelvo a insistir. Es fundamental que haya una mayor implicación de todos. Debemos actuar con responsabilidad. Los focos activos hoy en la región de Murcia proceden del exterior. Uno de un vuelo llegado de Bolivia, con casos activos en los municipios de Beniel, Murcia y Santomera. De los 61 casos activos a día de hoy en la región de Murcia, 32 de los 61 proceden de ese foco del avión procedente de Bolivia. Otro de los focos cuyo origen se localiza en un caso de la provincia de Granada. El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud está realizando el seguimiento de estos brotes y de sus contactos estrechos y se ha puesto en cuarentena en el primer caso a trabajadores y está realizando pruebas PCR a todos los casos. En estos momentos, el Departamento de Salud Pública de la región de Murcia está preparando la resolución de suspensión temporal de actividad de la empresa en la que, de momento, hemos detectado nueve casos positivos de los 100 primeros PCR realizados. Hablar de pocos casos en la región de Murcia e importados es algo que nos devuelve a una situación que ya vivimos en los primeros días de marzo. Recordemos todo lo que pasó después. En nuestras manos está el evitarlo. Os pido que estreméis la precaución, que sigáis las normas y pidáis y exigéis a vuestros conocidos, amigos y familiares que también lo hagan. El COVID-19 no entiende de vacaciones ni de descanso. No es cuestión de edad o procedencia, sino de responsabilidad. Nos jugamos mucho. Nos lo jugamos todo. Y no me cabe ninguna duda de que nadie quiere volver atrás. Ganaremos esta batalla. Muchas gracias. Y ahora sí quedamos a su entera disposición para atender cuantas cuestiones entiendan oportunas. Cuando hablo de planteamientos sobre la mesa muy drásticos, ¿se refiere a la posibilidad de confinamiento de algunos municipios, algunas zonas de determinados municipios? Sí, así es. Algunos de esos planteamientos van en esa dirección. Y, desde luego, esta mañana, como digo, el Departamento de Salud Público de la región de Murcia está elaborando ya esa orden de cese temporal, de suspensión temporal de la actividad para esta empresa, en la que de momento hay nueve casos. Ya se alargó la fase 2 para Totana, un municipio en el que había seis casos. Y, desde luego, si las circunstancias lo requieren, encima de la mesa está la posibilidad del confinamiento de aquellos municipios en los que sea preciso. Sí, bueno, en la actualidad ahora mismo son 32 casos, de los cuales nueve están ubicados en la empresa. Esa es la situación. A esta hora, vamos. Son tres, sí, es un brote que tenemos ahí, que está controlado. No ha habido ningún otro contagio de ese foco. Está controlado ese. No ha habido más casos en las personas que fueron en contactos estrechos de esa persona positiva en la batería. y por ahora no hay ningún brote ahí, ninguna situación delicada. O sea, que yo creo que ahí podemos dar por zanjado esa situación. ¿Pero son las personas que se asocian? A los sintomáticos. Bueno, a los contactos estrechos se les hace PCR y luego a los sintomáticos que han estado en contacto. Pero en principio se hace a los contactos estrechos, sí. ¿La antiguísima opción es que el diólogo a la campana con 108 milagros se sabe ya algo de su estado? O sea, todavía esa información no la tenemos. Ya saben ustedes que cuando llega la patera hay un protocolo que está coordinado con la delegación del Gobierno. Nosotros inmediatamente se aísla por bloques, por clúster, por grupos a las pateras y se analiza patera a patera a ver si ha habido algún positivo. En el momento en que son situaciones negativas ya pasan a la delegación del Gobierno para que hagan lo que le estimen conveniente en su caso. Y si hay algún positivo, ese positivo se ingresa y el resto, en principio, hay que mantenerse en cuarentena 14 días. Y eso es el protocolo que estamos siguiendo. Los nueve trabajadores de la empresa que ha citado son de Beníaz y de Santomera, ¿no? Los nueve trabajadores. Sí, bueno, ahora mismo en los municipios exactamente no lo sé, pero lo digo porque efectivamente hay algunos de Beníaz y Santomera, pero hay algunos que están más en el centro de Murcia incluso. Pues sin ninguna cuestión, desde la sala de prensa pasamos a trasladar otras preguntas que nos han enviado los compañeros de diferentes medios de comunicación. En primer lugar, el diario La Opinión se interesa, presidente, le pregunta directamente si teme que la apertura del aeropuerto de Corbera el próximo miércoles pueda traer casos de COVID de otros países. ¿Cree que se han puesto las suficientes medidas de seguridad? Bueno, es cierto que la inmensa mayoría ahora mismo de los países en los que hay un foco de contagio están en América. El Reino Unido no es considerado como un foco de contagio, aunque es cierto que la situación es peor que la de España y también habrá vuelos procedentes al aeropuerto internacional de la región de Murcia. En cualquier caso, como he comentado al principio de mi intervención, nos preocupa mucho, nos preocupan los controles que se están haciendo ahora mismo en los aeropuertos. Ese triple control que se está haciendo en Barajas, bueno, pues en la región de Murcia somos un ejemplo de que es totalmente ineficaz, porque tres personas procedentes de un vuelo de Bolivia pasaron ese control y ya han infectado a 32 personas en la región de Murcia. A 29 personas en la región de Murcia son 32 el total de esos positivos. Por lo tanto, hay que reforzar esos controles, hay que hacer otros controles que sean más eficaces. Pero hay que hacerlos en acuerdo con la Unión Europea, por supuesto, y en todos los aeropuertos de España. En la región de Murcia hay un número muy elevado de turistas que proceden de aeropuertos, por ejemplo, de Barajas, también de aeropuertos como el de Alicante. De nada sirve que se puedan hacer controles en el aeropuerto internacional de la región de Murcia, que, por otro lado, saben que está explotado por AENA, la concesionaria que depende del Ministerio de Fomento, y no se hagan en el resto de aeropuertos. Por lo tanto, nos preocupa. Creemos que hay que aumentar y que hay que hacer, desde luego, controles más eficientes y establecer medidas que permitan la localización y el seguimiento de todos aquellos que lleguen a la región de Murcia, pero tiene que hacerse, evidentemente, en todos los aeropuertos de España y en acuerdo con la Unión Europea. Pero, desde luego, la región de Murcia puede dar testimonio y es testigo de que ahora mismo los controles que se están realizando son insuficientes y ponen en peligro y en riesgo todo lo que hemos conseguido en los últimos tres meses. Otra cuestión del diario La Opinión. ¿Está la región de Murcia en riesgo de volver a fase 2 o 3 tras la aparición de dos brotes, como le ha ocurrido a varias comarcas de Huesca? Sí, como contestaba anteriormente, es una posibilidad que está encima de la mesa y está encima de la mesa en aquellos territorios, en aquellas zonas, en aquellos municipios en los que, desde luego, se detecte un rebrote y un número de contagios que así estipule suficiente tanto epidemiología como salud pública. Por supuesto que está encima de la mesa para tomar esa decisión, la del confinamiento de ese municipio. La Agencia EF se interesa por la situación económica. Comenta que CEPRED ha empeorado la previsión de la caída del PIB para la región de Murcia hasta un 10,6%. ¿Qué previsiones maneja el Gobierno regional y cómo puede flexibilizar sus iniciativas en función de los cambios en estas previsiones? Bueno, la semana pasada el FMI ya establecía una caída del PIB para España del 12,8%. Nunca antes hemos tenido un ejercicio u otro, una caída del PIB de dos cifras. Y, además, decía que España era el país que se situaría a la cabeza en cuanto a la caída económica de todos los países de la OCDE. Que seremos el país en el que la crisis económica será más acentuada. La región de Murcia no es una isla. Si bien el dato que hoy dice CEPRED todavía está a dos puntos por debajo del que se asigna para el conjunto de España, la región de Murcia, como siempre hemos dicho, no es una isla. Si las cosas van mal en España, irán mal en la región de Murcia. Por eso hemos puesto en marcha el Plan Reactiva 2020. Y es un plan que nació, y era una de las premisas, si así lo explicamos, que nació siendo un plan flexible y un plan que se podría adaptar a distintas circunstancias. Una de ellas era cuándo se terminaría el confinamiento. Y la otra era la evolución de la desescalada, la evolución de la reactivación. Es un plan flexible, un plan abierto, que aporta 1.600 millones de euros en los dos próximos años a la economía regional. Y que, sin duda, es un plan de choque también frente a esta caída del PIB y frente a la crisis económica, a la que, sin duda, nos va a derivar esta crisis sanitaria. Y espero que no acentúen las medidas del Gobierno central. Ya para terminar, tenemos conectada por videoconferencia a la compañera Rosa Roda, de Onda Cero. Rosa, adelante. Hola, buenos días, presidente. Buenos días. Buenos días, consejero Manuel Villegas. Dos preguntas. Antes, presidente, se ha referido a medidas drásticas sobre la mesa. Me gustaría saber cuáles son. No sé, quizás se refería a lo de volver a fase 2 o fase 3. Me gustaría que me lo explicase. Y, en segundo lugar, habla de la llegada de pateras. Este fin de semana han llegado 108 inmigrantes en 10 embarcaciones a costas de la región de Murcia. Desde la delegación del Gobierno dicen que son sometidos a test de coronavirus y reconocimientos médicos. Pero me gustaría saber qué más piden ustedes a la delegación del Gobierno ante la llegada de inmigrantes irregulares en pateras. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, iba en esa dirección, las medidas drásticas que tenemos encima de la mesa. Una es la que se está reactando ahora mismo, la que se está elaborando, que es el cese, la suspensión temporal de la actividad de una empresa. Creo que es una medida drástica, pero que hay que tomar, porque solo en esa empresa, de momento, en los 100 primeros PCRs elaborados, ya hay nueve casos positivos. Recordemos que Totana permaneció una semana más en fase 2 con siete casos positivos. La segunda es que, si detectamos un rebrote de las dimensiones suficientes, según establezcan, por supuesto, los parámetros de epidemiología y salud pública, podríamos ordenar y decretar el confinamiento de aquellos municipios en los que se detecten estos protes. Desde luego, el confinar a un municipio entendemos que es una decisión que, si se toma, será necesaria, pero que está encima de la mesa para tomarla cuando sea oportuno y así lo establezca tanto salud pública y epidemiología. Pero es importante que seamos conscientes y que sepamos que es una decisión o que es una posibilidad que está encima de la mesa para tomar. Y, en cuanto a la llegada de pateras, saben que la llegada de estas pateras depende y es coordinada por la delegación del Gobierno, con la colaboración, por supuesto, del Departamento de Salud de la región de Murcia para la elaboración de todas las pruebas y de los PCRs que fueran necesarios, lo que estamos reivindicando, porque ahora mismo no hay y puede ser un gran problema, en otras comunidades autónomas ha pasado algo vinculado con esta situación, y es que en el momento que una de esas personas que llegue en patera sea positivo, hay que aislar a todos sus contactos estrechos, es decir, hay que aislar a todas aquellas personas que estaban en esa patera. En la región de Murcia, y esto depende ahora mismo de la delegación del Gobierno, entendemos que no hay infraestructuras suficientes para que, si se da esta situación, se aíslen sin poner en riesgo el resto de la población a esos contactos estrechos de aquellas personas que han llegado en patera. Y esa es nuestra principal exigencia, desde luego que la delegación del Gobierno, que el Ministerio del Interior pueda habilitar estos espacios para que ante un posible positivo por COVID-19 de una persona que llegue en patera, se pueda aislar y poner en cuarentena a todos sus contactos estrechos. Pues si no hay ninguna cuestión más, esto sería todo. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Gracias.